El 15 de septiembre y el 6 de septiembre de la dependencia Es el momento de que empiezan a cantar los maestros Me cantó a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes, melón de mis amores Esta noche me pongo hasta las chanquias Me pongo en la boca mirando las estrellas Porque quiero soñar con mi amor Porque vine a soñar con mi amor Y yo sé que después de unos trazos Y oyendo el mariachi Se sueña mejor Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Y es que tengo mala suerte No es que me está lloviznando Y ándale Los cielos a mi morales Cuando un sol ha abrazado Y a malo Estén Con los cielos están inneces plajo Unión O Lorra White Nira Y Quarro Y Z Es Y Z Y Y Y Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que amanece en tu camino sea un estúpido Que solo use en tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignore Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Y es mi orgullo que de nombre mexicano como México no hay gol No hay gol, no hay gol, no hay gol, no hay gol Pero en el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación Es bonito California, miedo a dudar Que la unión es la mejor No hay gol, no hay gol, no hay gol, no hay gol No hay gol, no hay gol, no hay gol No hay gol, no hay gol, no hay gol No hay gol, no hay gol No hay gol, no hay gol Gracias por ver el video.